Las causas aparentes y ocultas de la eliminación de la prueba y la obligación de obedecer al gobernador. Alabado sea Allah, dueño de los mundos, quien dijo en el noble Corán, Oh Señor nuestro, a ti nos encomendamos, a ti pedimos perdón y a ti volveremos. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero, que el abad y las bendiciones de Allah sigan con él, con sus familiares y todos sus compañeros. La prueba es una de las tradiciones de Allah, la Badosía, en la creación. Allah, la Badosía, dice, creé al ser humano de un óvulo fecundado para ponerlo a prueba. Lo agracié con el oído y la vista. Para superar la prueba, Allah, la Badosía, planteó causas aparentes y otras ocultas. En el caso de las medidas aparentes, que deben adoptarse al máximo, como si se tratara de todo. En este caso, los medios científicos, las precauciones indicadas por los especialistas y la aplicación de las directrices lanzadas por los órganos estatales oficiales. Es obligatorio obedecer al gobernador y a sus delegados de las instituciones del Estado Nacional. Allah, la Badosía, dice, obedezcan a Allah, obedezcan al mensajero y a aquellos de ustedes que tengan autoridad. Y consulten a la gente del conocimiento, lo que no sepan. La gente del conocimiento son los especialistas en todos los campos. Así, no hay que exceder a las instancias del Estado, cada una en el marco de su competencia. Entre los medios aparentes, se cita el compromiso con la limpieza. El Islam presta especial atención a la limpieza, al considerarla una necesidad legítima para proteger al hombre de las enfermedades y daños. Allah, la Badosía, dice, Allah ama a los que arrepienten y a los que se purifican. Y dice nuestro profeta, sallallahu alayhi wa sallam, la purificación es la mitad del imán, de la fe, y purificad vuestros patios. Estos incluyen los patios de casas, escuelas, fábricas, caminos y plazas, entre otras cosas. El Islam también presta especial atención al lavarse las manos durante las abluciones. Allah, la Badosía, dice, o creyentes, cuando se dispongan a hacer la oración, lavense el rostro y los brazos hasta los codos, pasen las manos húmedas por la cabeza y laven los pies hasta los tubillos. Si están en estado de un pureza mayor, tomen un baño completo. Así, lavar las manos hasta los codos es uno de los pilares de la ablución. Se añade que es un acto de la sunna. Comenzar las abluciones por lavarse las manos tres veces, Luego, lavarse la boca tres veces y luego respirar agua con las fosas nasales tres veces. Nos lavamos la cara tres veces y luego nos lavamos la mano hasta los codos tres veces. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dice, cuando uno de vosotros se levanta de un sueño, no debe meter su mano en un recipiente antes de lavarse tres veces. También es recomendable lavar las manos antes y después de la comida. Esto demuestra que no hay oposición entre la ciencia y la religión y que preservar la salud del ser humano es una de las finalidades de todas las religiones. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dice, No hay prejuicios ni revisalias. Deben seguirse todas las medidas preventivas para protegerse de la proliferación de enfermedades y epidemias, como la prohibición de abrazarse y vizarse, la reducción de abretón de las manos y alejamiento de las reuniones. Son las creces y las situaciones críticas las que manifiestan las verdaderas éticas de la gente. Todos debemos cultivar la piedad y alejarnos completamente del egoísmo, el individualismo y todo tipo de monopolio por parte del vendedor, que trata de aumentar el precio, y por parte del comprador por judicia y egoísmo. Se supone que el monopolio crea un desequilibrio entre la oferta y la demanda. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dice, Es culpable quien procede al monopolio. Y el monopolio está maldito. Y dice también, Ninguno de vosotros será un verdadero creyente hasta que desee para su hermano lo que desea para sí mismo. Segundo sermón. Alabado sea Allah, Señor del Universo. Alabase las bendiciones de Allah sean con su mensajero Muhammad, sus familiares, todos sus compañeros y aquellos que les siguen con bondad hasta el día del juicio final. En cuanto a los medios ocultos, que deben estar siempre ante nuestros ojos, se cita el hecho de encomendarse perfectamente a Allah, a la badusia. Allah dice, Encomiéndate a Allah, porque Allah ama a los que se encomiendan a él. Esto no contradice al uso de los medios. Un hombre dijo, Oh mensajero de Allah, Debo atar a mi camillo y confiar en Allah, o debo dejarlo suelto y confiar en Allah. El mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, Atalo y confía en Allah. En la actualidad, debemos utilizar los medios científicos y tomar todas las precauciones necesarias al mismo tiempo que confiamos en Allah, que lo posee todo en el universo y lo controla. También hay que invocar y suplicar a Allah, a la badusia, quien dice, Hubiera sido mejor para ellos mostrar humildad e invocarme cuando les llegó mi castigo. Todos tenemos necesidad de suplicar sinceramente a Allah, a la badusia, que elimina la prueba de los países, de los siervos y de toda la humanidad, y que esta prueba sea una ocasión para que cada uno de nosotros revise su relación con su Señor. Es necesario que cada uno se premuna evocando constantemente el nombre de Allah, a la badusia. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dice, No hay nadie que dice tres veces por la mañana de todos sus días y la tarde de todas las noches, Bismillah, el lezi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fissamah, wa huwa sami'u al-alim. En el nombre de Allah, con cuyo nombre nada puede dañar en la tierra o en el cielo. Y él es el omnisciente, el omnisapiente. Nada puede dañarlo. Y quien haga una parada y diga, También se cita la caridad. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dice, Proteged vuestros bienes con el ataque. Buscad remedio para vuestros enfermos en los actos caritativos y preparad las invocaciones a la prueba. Oh Allah, bonos entre aquellos a los que concedes buena salud, entre aquellos a los que proteges y preservas, y preserva nuestro país y todos los países del mundo.